Yo venía desde Espora, digamos, hasta esta rotonda para tomar hacia la izquierda la ruta Nación Número 3, ¿no es cierto? Y ya estaba terminando de pasar la mano que trae el tránsito desde Punta Alta, o sea, desde el norte, ¿no? Y en ese momento me atropella el vehículo. Yo antes de pasar, miré, no venía nadie. Evidentemente el hombre ha venido muy fuerte y trató de pasarme por adelante, al no poder frenar, ¿no es cierto? Así que, y bueno, a mí se me hizo inevitable el choque porque yo estaba terminando de pasar. No estaba en mis planes parar porque no era lo lógico, ¿no? Es una ruta que frecuenta habitualmente, un lugar por el que suele pasar. Sí, yo tengo unos cuantos años, hace muchos que vivo en Bahía, conozco. Sí, sí, conozco en detalle, así que no es nada anormal. Bueno, pero sos el inconveniente con los autos, todos están bien. Sí, unos raspones, qué sé yo. Así que vamos a ver cómo se define el tema de los costos y todo eso, pero eso, por suerte, en estas cosas es cierto, hay que acordarse que uno está entero. Bueno, señor, ¿usted pudo ver qué fue lo que pasó? Sí, a 15 metros, bueno, 10, 15 metros. ¿Cómo venían los autos? No, el volvaje venía de Punta Alta, despacio, moderadamente despacio, ¿no? Y el robo se cruza, tiene que frenar para darle paso al que viene de Punta Alta. Y lo agarró y ahí está el contenido, ¿no? ¿Usted vive por aquí? Una cuadra y media. ¿Suele ser un cruce peligroso esto? ¿Eh? ¿Suele ser un cruce peligroso? Tremendo, tremendo. Sí, porque peligroso en el sentido de la velocidad, se va a dar cuenta que pasan... Sí, sí. ¿Hay accidentes de seguido aquí? No, diario, pero muy seguido, sí.